Hace horas, días, muy pocos, llegó de Catar y está acá con nosotros Gonzalo Bonadeo, que tiene la particularidad de haber sido quizás el periodista que cubrió los eventos más importantes de las últimas décadas, los eventos deportivos más importantes, los Juegos Olímpicos especialmente, los Mundiales, los Panamericanos, los de tenis, la Copa Davis y muchísimos más. Y es una voz autorizada hoy para hablarnos de lo que nos deja el Mundial, que es un montón, ¿no? Un montón. Un montón de cosas. Algunas me gustaría que se transpolaran a lo cotidiano. Porque, sobre todo cuando yo empecé a ver, pensá que festejamos con México. Festejamos después de no habernos quedado afuera del Mundial en la segunda fecha. Digo, evidentemente estamos necesitando y mereciendo un poco de alivio, ¿no? Y digo, enseñanza es que no necesitamos tanto, no pretendemos tanto para ser felices un ratito. Digo, para cualquier persona de la clase gobernante, ¿no? Tirarnos un centro de vez en cuando. Obviamente el fútbol es el fútbol, el Mundial es el Mundial, Messi es Messi, pero no somos tan ambiciosos. ¿Te parece? Ganamos la Copa Mundial. Claro, pero los festejos empezaron mucho antes de ganar. O sea, pensá María, cuando fueron los cuartos de final, ni cuando le ganamos a Inglaterra en el 98 pasó lo que pasó después de ganarle a Países Bajos. Una locura. No, ni siquiera. Estoy hablando después de ganarle a Australia. Ganarle a Australia en un partido angustiante, la salvada de Dibu. Y estaban todas las personas en la calle, conmovedor. Y una señal de la necesidad que tenemos de celebrar algo. Millones de argentinos salieron a festejar. Antes, millones de argentinos lloramos simultáneamente, separados. Millones y millones. Yo fui uno de ellos. Y vos decís que esta es una alegría que muestra que necesitamos más alegría. Sí, y que no es tan complejo lo que estamos pretendiendo. Obviamente nos saldríamos a festejar que baje la inflación, pero nos daría una tranquilidad. Yo creo que una de las grandes virtudes de este equipo es la representatividad. Sentimos que nos estaban haciendo el aguante. Yo te elegí desde el corazón y vos me estás devolviendo lo mejor que tenés. Aunque no ganes, pero me estás devolviendo lo mejor que tenés. Y eso se nota en el despliegue de Paul, en las cancheradas de Ibu Martínez, en Messi, que fue extraordinario de punta a punta. Creo que el salvoconducto que tenía yo en cada momento de incertidumbre era este pibe no se va a rendir, así como así, si siente que es su última chance. Porque ya lo veías con una cosa así de distinto asesino, como pasa cuando ves a Nadal, como pasa cuando ves a Federer, a Del Potro, cuando ves a alguno de los Pumas. Usted te da cuenta cuando un tipo está transmitiendo algo distinto, más un tipo introvertido como es Messi. Estaba muy azafue, estaba pendenciero. Se agarró medio el cogote con un australiano. Lo del que mira Bobo, bueno, me da pena que quede como la gran viralización cuando ese mismo partido hizo magia, haciendo un pase increíble sin mirar al compañero. Pero bueno, también eso forma parte de su mutación, ¿no? Estuvimos hermanados en la alegría, eso es lo curioso. Sí, es una alegría transversal. Es algo que también deberíamos empezar a aprender e incorporar. Yo no creo que nadie haya preguntado si era de Boca o de River, si era K o Pro. A la hora de salir a festejar el que tenía al lado. Le daba igual, nos daba igual. Los incidentes que tuvimos vieron por otro lado, no vieron por la grieta, claramente. Y a mí me pone muy contento que sea el deporte el que genera una cosa así. Aunque en este caso sea el fútbol que es un deporte atípico dentro de la Argentina. ¿Pero habría otras cuestiones, otros temas que puedan hermanarnos? Mira, algo que pasó, y en esto no hago juicio de valor para que nadie se ofenda, fue transversal el episodio de la sanción de la ley del aborto, por ejemplo. En la Cámara fue transversal. De golpe cada uno dio su opinión. Es como que hay un tema trascendente, muy distinto al fútbol, y en lo trascendente no careteamos, no hacemos espíritu de cuerpo, decimos lo que pensamos. Bueno, la comparación es muy elástica en este caso, pero yo siento que un poco pasa desde ese lugar. La alegría que vos viste en los argentinos tiene que ver con saber que daban todo. A mí me llama la atención que no haya habido un escándalo después de periodo con Arabia Saudita, fomentado por algunos periodistas inclusive, por la opinión pública en general. Fue la peor derrota de la historia de la Argentina Mundial esa vez, Saudita. La peor, sin duda. Ni lo discuto, cada uno tiene su argumento y es válido, pero yo estoy convencido que fue la peor. Y no hubo un escalón y te tenés que ir mañana. Hubo una sensación de alivio cuando llegáramos a México, más tranquilidad cuando llegáramos a Polonia, y bueno, de golpe empezamos a creer otra vez en este equipo, que a veces era el Barcelona y Guardiola, y a veces parecía la armada Brancalione cuando se destartalaba todo al final de los partidos. Hubo mucha mística, mucho compromiso, mucha sabiduría del cuerpo técnico, mucho perfil bajo en los entrenadores. Fue una historia, la verdad, que extraordinaria. ¿La selección y Messi serían hoy tan amados por los argentinos si no hubiéramos llegado a la final? Pasan varias cosas ahí. Primero, entiendo que no. No hubiera faltado que diría otra vez Messi perdió la final. Creo que se potenció mucho el amor de la gente, sobre todo los más jóvenes, a partir de la Copa América, ganada en Brasil. Creo que es un equipo que generó identidad en personajes que teníamos desconocidos. Divo Martínez, el Cuti Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis McAllister. Alexis McAllister era un ídolo silencioso, porque el pibe está metido en su rollo, a veces parece inadvertido en la cancha y juega un montón. Di María, obviamente, con su final. Lo de Messi, que es impresionante. En cada rincón encontramos alguna cosa. Tamendi, que juega un mundial formidable. Ahí genera una pertenencia, un vínculo. A mí me pasa algo particular. Yo desde muy chiquito disfruto mucho y me da mucha expectativa ver a Argentina. Y yo no estoy de acuerdo con que solamente importe ser campeón del mundo, porque de tal manera miro el diario del lunes y me entero. No miro todo el mundial. No sufro contra Arabia Saudita. Creo que ahí hay algo de madurez de los más grandes que nos empiezan a enseñar nuestros chicos, que juegan con estos monstruos a la PlayStation, que se sienten identificados, que les gusta verlos como personajes especiales, casi de historieta. Messi es una referencia de lo que es posible en Argentina. Pero no solamente desde el juego, María. Porque Messi además es un portento físico, atlético, y es sobre todo un mañático de jugar a la pelota. Yo quiero repetir un número. Mil partidos profesionales jugó, más de mil. Hizo más goles que semanas tuvo en su vida durante esos 18 años. Hizo más de 52 goles por año. Y además la mayoría de los partidos, aún definidos como con Croacia, nunca salía de la cancha. Eso es amor por el juego. ¿Qué es lo que le pasa a un pibe a la vuelta de su casa? Que quiere jugar todo el tiempo. ¿Le pasa a Messi? ¿Le pasa al más grande de todos? Bueno, ahí hay algo que yo tengo que valorar, respetar y admirar. Y me genera a mí, desde hincha de fútbol y fanático del deporte, me da piel de gallina entender esa pasión amateur que tiene Messi por el fútbol. Ahora, campeón, además, pasa a ser un ejemplo para los chicos. Un ejemplo también de perseverancia, de resiliencia, de buscar romper el límite, de sencillez, de serenidad. ¿De cuántas cosas es ese ejemplo? Bueno, se convirtió en líder y cuando se habla del liderazgo, y el liderazgo puede tener que ver con que en el plantel ya no estaban los mascheranos, esas cosas, tipos, ejecutaban extraordinariamente el rol de líder. La paternidad. Es un señor de 35 años, Messi. Joven para la vida, pero un señor para el fútbol. Y al día de hoy no me animo a decir que no vaya a jugar el próximo Mundial. Porque hasta eso genera en el aire. Yo creo que, es incomparable lo que te voy a decir, pero yo estoy convencido que su devoción por el juego, por el juego mismo, es algo que cala muy hondo, sobre todo en los más jóvenes. Lo sienten como propio. Creo que en algún rincón inconscientemente sentimos que el tipo juega como nos gustaría jugar a nosotros todo el tiempo. Es, insisto, el más amateur de los profesionales, entendiendo amateur, el que ama, no el que juega gratis. Pero también ejemplo de voluntad. Sí. Y de voluntad de trabajo. Sí. Bueno, es que esa sería una parte extraordinaria si se animara a hacer un documental al respecto de él mismo. No para el autobombo, sino para explicar cuántas cosas se hacen fuera de la cancha para ser Messi. Esto me lo explicó cuando una vez Usain Bolt, ni más ni menos. Me decía, yo para 10 segundos de espectáculo tengo cuatro años de cámara hiperbárica, túnel de viento, baños de hielo, kinesiólogo, masajista, médico, nutricionista, psicólogo, sociólogo. Todo eso para 10 segundos de espectáculo. En el caso de Messi no debe ser distinto. Un tipo no es improvisado. Tiene la genética, tiene el talento, tiene la genialidad, tiene la explosión. Pero el tipo inclusive hoy, que ya no gana mano a mano con los más jóvenes, salvo en el caso de Boncracia, que fue extraordinario, es más jugador de equipo. Es más jugador de fútbol. Entiende mejor el juego, dónde ubicarse, en qué momento brillar, en qué momento esconderse. Y eso es una muestra de superación extraordinaria. Es meritocracia en estado puro. Perdón. ¿Por qué perdón? Porque sí, porque discutir la meritocracia es ignorar el deporte, básicamente. Es ignorar la vida en general. Y sobre todo cuando hablamos de pibes que tuvieron que irse de la Argentina porque no podían pagarse las hormonas de crecimiento. No viene todo el tiempo en Cunadio Oromés y la construyó. Hay muchos periodistas que hablaron muy mal de Scaloni, muy mal, porque no tenía experiencia. De Di María, que no tenía que estar. De Messi, que es a pecho frío. Hubo insultos. En su tiempo, del año 2016, ratas, no juegan por la gente. Cosas muy berretas. Pero ahora también. Que pidieron que no fueran, que no estuvieran. Pero ya estás conocido, muy famoso. Sí. Yo, respecto a Scaloni, tengo una leve ventaja y es que en plena pandemia hice una entrevista con él y le admití y le dije, le digo, la verdad yo me equivoqué profundamente porque presumí el tema de tu inexperiencia y vos ya nos has demostrado en un hecho muy puntual. Tenía el arquero de Boca y el arquero de River convocados. Andrada y Armani. Y el tipo eligió un arquero que ni siquiera sabía dónde había jugado. Que se fue a los 17 años a Inglaterra. Y mirá, Dibu Martínez. Mirá si habrá entendido y habrá... Que también es un aprendizaje que nos cuesta a los periodistas. Primero, no hay entrenador que sepa menos que nosotros. De ningún deporte, ninguno. El entrenador sabe armar un equipo, elegir un jugador. Nosotros no. Nosotros somos opinólogos. A veces berretas. Y en segundo lugar, los tipos están adentro. Escaloni es el que convive. Entonces, cuando vos decís, che, pero Escaloni lo sacó al Autaro y lo puso Julián Álvarez. Debe ser porque está viendo algo ahí adentro. Él convive con el jugador. Lo siente, lo percibe. Pero después lo pone a Martínez para patear el último penal contra Países Bajos. Será porque sabe que el Autaro está en condiciones de hacerlo. Y efectivamente, las cosas fueron saliendo así. Gonzalo, criticaron un montón. Dijeron que no estaba en el lugar que la persona indicada. Yo pensé lo mismo. Y me equivoqué. Lo bueno es que yo me di cuenta rápido que estaba equivocado. Mucho antes de ganar la Copa América me di cuenta que estaba equivocado. Porque la verdad, había demostrado con pequeñas cosas, con elección de nombres. Sobre todo, una cosa que me pareció extraordinaria que hizo Escaloni rápido fue generar un circuito de juego que lo liberara a Messi de tener todo el tiempo la pelota de él. Entonces Depol, Lo Celso, algún otro jugador más, Paredes, no necesariamente le daban la pelota a Messi. Se la daban a otro y ¿cómo es esto? Ahora no se falta jugar todo el tiempo con Messi. Esto lo liberó, le dio alegría, le dio felicidad a Messi en el equipo. Hizo que Messi se sintiera mejor en Argentina que en Paris Saint-Germain. ¿Y los que criticaron a Messi? Nunca los entendí. Yo creo que es parte de un cliché instalado en Argentina que se instaló en tiempos de Carlos Bilardo en esto de que hay que ganar. El único que importa es decir, del que pierde la final nadie se acuerda. Y la verdad, cuando se dice Argentina no gano nada hasta la Copa América 2021, con Messi ganamos un título mundial juvenil, una medalla adorada en Juegos Olímpicos, tres finales de Copa América, una final de mundiales parada. Y además, me representa todo el tiempo en Barcelona. Yo me siento, viste que hoy tenés 2.000 partidos por semana para ver. Bueno, yo me sentaba a ver especialmente el Barcelona de Messi, no el Tottenham de no sé qué, de Gary Lineker. No me interesa. Entonces, no me representa ahí Messi. No siento yo una identificación. No siento que hay un tipo que está jugando por mí cuando juega al fútbol. A mí me pasa todo el tiempo eso. Quizás yo tengo un vicio que es el que me gusta el fútbol, me gusta ir a la gancho a ver jugadores, no necesariamente un partido. No estar todo el tiempo pendiente de un resultado final. Si el 1 y que te importa es el resultado, bien, allá vos, no hace falta ver el partido. Averiguo una aplicación al final del partido como terminó. ¿Qué va a pasar con el mito Maradona? ¿Va a poder compartir ese lugar de leyenda con Messi? ¿Messi pasa a ser leyenda? Va a ir a un corte generacional indiscutible a partir de ahora. ¿Cómo? Y hay muchos chicos. Vos pensá que más de la mitad de la población argentina no salió campeón del mundo hasta hace una semana. Gran parte de esa población no lo vio jugar a Diego. Y no haberlo visto jugar a Diego es meter más cosas en la bolsa. Vos y yo lo hemos conocido, lo hemos tratado. Yo solamente puedo volar a Diego desde el trato que él me dio a mí y ha sido siempre extremadamente generoso en cada encuentro. Después hay cosas que me han parecido contradictorias, pero en todos lados la base es cómo jugaba el fútbol. Y una persona que no llegó a ver cómo jugaba el fútbol Diego realmente y sentir ese momento difícilmente no involucre las cosas que por ahí son más polémicas de Diego alrededor. En el caso de Messi es más lineal. Es para todos los que estamos hoy en Argentina solamente un jugador de fútbol. De todos modos es leyenda, Diego. Sí, claro. Los chicos más jóvenes que no lo vieron jugar lo saben. Claro, pero ahora hay otra cosa. Ahora vos tenés otro animal que te llevó a la gloria que es Lionel Messi. ¿Y entonces? Nada, yo creo que hay un corte generacional que va... Para empezar yo celebro haber disfrutado los dos. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ¿qué habré hecho en mi vida para merecer semejante momento futbolero? Maradona y Messi casi sin interrupciones. Solo 10 años de bache. ¿Maradona representa otra argentinidad distinta? No estoy tan seguro. Es otro tipo de personajes. Es la transgresión. Pero no sé si representa a la argentinidad. Quizás Messi no represente tanto a la argentinidad desde... Está bien, pero es ingrato ahora que lo pienso. Desde tanto profesionalismo. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Que Favaloro no era un profesional? ¿Que Leluar no fue ultra profesional? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Mercedes Sosa no fue ultra profesional? ¿Por qué Messi no representaría a la argentinidad? ¿De qué estamos hablando? No es europeo. No hablo una palabra de catalán. Hablo todo el tiempo de rosarino. Se come las S. Claro. ¿Qué le estamos cuestionando? Yo creo que son distintas formas. Hubieran sido enormemente felices juntos jugando a la pelota porque eran complementarios sin duda, sobre todo porque Diego podía jugar de cualquier cosa y hoy ya Messi cada vez más. Y no siento la necesidad real de elegir a uno por encima del otro. Me pasó con el documental que hizo Asif Capedia, el documentalista Amy Winehouse, con el que laburó un montón. Que me hizo ver el primer corte el documental de Diego que él hizo. Le digo, claro, me convenciste de Diego fue el mejor de todos los tiempos en este documental. Ahora, yo veo el compacto de este Mundial de Messi y digo, no, olvídate, no hay ningún igual. Y paso de un lado al otro y no necesito más que eso. Reformulemos entonces. ¿Representan los dos la argentinidad? Sí, representan los dos de la argentinidad. Son complementarios deportivamente hablando y hay un corte que me animo a decir de 45 años para abajo que seguramente lo acaba de poner a Lionel en un lugar equivalente del que tuvo Diego en su momento. Y con los mitos. Sí, porque además era evidente que Messi estaba en el límite de su capacidad física, que se agotaba, que contra Croacia estaba escondido hace un rato que no tocaba la pelota y de golpe agarró la pelota y sacó de paseo a un pibe de 20 años que es de los mejores defensores del mundo y nos regaló un gol que fue una obra maestra. Entonces, esas cosas garpan un montón. Por esto que te hablo de la representatividad. María, disculpen, pero nosotros, yo llevo por suerte casi 40 años buscando que me representen, eligiendo. Bueno, me representan estos pibes. Y para de contar. Sí, claro. No me siento identificado. Yo veo que a estos tipos no me pidieron ningún voto. Fueron y me dieron a mí algo que los que me piden el voto no me dan. Sucedieron varias cosas después de que llegaran a la Argentina. Escalón y los jugadores, por ejemplo, se bajaron del avión y no saludaron al ministro del interior, entre otras cosas. Pasaron de largo y fue una señal inequívoca. Estamos para otra cosa. No queremos contacto con el gobierno. No queremos que nos asocien con la política de este gobierno. Tampoco quisieron ir a Casa Rosada, incluso dejando de ir al balcón. Sí. Ahí yo tengo una... Primero me parece que la palabra que importa es la de los jugadores. La decisión que importa es la de los jugadores. Según desalgo sin precedentes, en el 2002, cuando Argentina pierde la final del Mundial de Básquetbol, estaba dual de presidente y solo Pepe Sánchez se negó a ir a verlo y dijo yo no voy a estar... no voy a encontrarme, no tengo que rendirle pleites a una persona que le hace daño al país, dijo Pepe Sánchez en su momento. Después, a mí no me parece mal que se respete y se valore la investidura presidencial. El tema es cómo venimos tratando a esa investidura presidencial, el mismo presidente. Si la investidura presidencial no está siendo dañada por autoridades políticas argentinas, entonces, ¿por qué yo le voy a exigir respeto a la investidura a un grupo de deportistas si a veces la política misma no la respeta? ¿Por qué no sería respeto a la investidura no ir a Casa Rosada? porque es una costumbre mundial, en todos lados. Le pasó con Macron, aunque hoy está súper criticado porque entró en la cancha, hizo un cirquito, llamó mucho la atención, pero pasa en general. Y tampoco es un escándalo cuando jugó a la NBA decían no ir a ver a Trump, cosa que pasó también. Probablemente si decís, mira, a ver cómo lo grafico, si vamos a saludar al presidente o vamos a saludar a Alberto Fernández, que no es lo mismo. El presidente hoy es Alberto Fernández, mañana será Cristina, pasado será Larreta o será cualquiera. Es una figura, digamos. A mí, nada, la verdad que no me pareció mal. Y es más, creo que salió más barato eso que haber ido a verlos. Porque si hubieran ido a verlos, se hubiera generado un poder de grieta poderoso otra vez en Argentina. Yo creo que hay algo para analizar y para ponernos contentos. Ellos tomaron la decisión en este momento donde la gente está realmente muy desconcertada con la política de no sacarse foto con un guado de Pedro, de no ir a Casa Rosada, de no estar con el presidente y de intentar que la comunicación sea con la gente. Y además, cuando vos te bastardean, cuando vos te acusan de desclasado, de lo que quieras, nos estamos olvidando que a Lionel Messi no le dejaron entrar los respiradores que donó en plena pandemia. Lanmat le dijo que no pasara. O sea, ¿qué querés que responda? ¿Qué querés que haga si en un momento crítico cuando yo quise aportar algo a la gente no pude cumplir por restricciones tuyas? Es difícil. O sea, y me da pena que haya pasado eso porque durante buena parte del Mundial fue bastante prudente todo respecto de la política. La política supo que no tenía que meterse en esto, en general, que era piantabotos porque estos pibes representan transversalmente desde otro lugar que está buenísimo. Igualmente, lo hemos hablado más de una vez, deporte y política, fútbol y política se viven cruzando por intereses recíprocos históricamente. A mí no me hubiera parecido mal a la investidura presidencial, no a la persona. Pero claro, cuando hablas de la persona es una persona que como jefe de un gobierno no hizo lo suficiente para que tu donación llegara a destino en medio de una pandemia, entonces ahí digo, no, está bien, ¿sabe qué? Sigan su ruta, chicos, tienen toda la razón del mundo. No, de ninguna manera, la primera falta de respeto que se le hace a la investidura presidencial en la Argentina hoy y desde que yo tengo esa razón, la hacen los mismos funcionarios, mucho más que cualquier otro ciudadano. El funcionario que ocupe ese lugar. Sí, inclusive cuando fue lo de Alfonsín en el 86, Alfonsín dejó el balcón y no podía haber estado en el balcón si él había estado en contra de Bilardo como técnico. Pero claro, cuando termina la final, apenas termina la final, hay una comunicación entre Alfonsín y Bilardo que sale al aire donde hay una especie de reconocimiento. No casualmente, Alfonsín no estuvo en el palco de la Azteca cuando Argentina salió el campeón del mundo. Estuvo como principal referente Conrad Storani. Ese era el político argentino que estaba en representación del gobierno pero porque había una ruptura respecto a Bilardo. Se quería sacar a Bilardo del seleccionado. Esa fue una ocasión en la cual Alfonsín dejó el balcón para los jugadores. Menem, por ejemplo, no. No, claro. Menem hasta con la final. Estaba colgado, claro. Estaba colgado el balcón. Pero ellos quisieron ir también. Sí, por supuesto. Ahora, la pregunta es, esto que marcaron el equipo, Scaloni, de no ir, de no sacarse fotos, de no mezclarse, ¿puede también marcar un camino distinto a futuro en relación a la política y el fútbol? Ojalá. Ojalá, sí. Yo creo que igualmente, sí, yo creo que le ha sacado, a ver, esto que ha pasado ya, sento en precedente, ya le hace sentir a la política que hay un poder que puede ser superior, por lo menos conjunturalmente, que es el poder del ídolo, de la gente que moviliza. O sea, a mí lo que más me emocionó de los festejos es que nadie me pidió salir a festejar, nadie le pidió a nadie salir a festejar, nadie le dijo, vení que te paso a buscar. Sí, no sé, mi hija, mi hijo Fermín, pero no más que eso. Nació. Nació porque tenía que nacer, porque estábamos necesitados y porque amerita y porque ya había pasado en alguna medida cuando fue el 2014 y llegamos a la final en Brasil, porque hay cosas que todavía, ¿saben qué políticos? Todavía hay movimientos espontáneos en la Argentina. Por suerte, es un movimiento a favor de algo. Esperemos que tengamos cuidado. Hace mucho que no había uno. ¿Así, de esta magnitud? O sea, me acuerdo que se hablaba de un par de millones de personas en los cierres de campaña del radicalismo y del peronismo en el 83. 83. Después de la dictadura. Claro, olvídate, se supone, ¿no? Más o menos, hace un lado y hace otro en la 9 de julio. Te voy a preguntar sobre algo que vos escribís a lo largo de este tiempo que es que los gobiernos siguen creyendo que el mundial va a tapar de alguna manera los problemas que estamos atravesando y no los tapó y no los tapa y esta vez lo demostró más que nunca me parece. Bueno, lo tenés en, hace un, revisá tapas de portales de la semana, lo hablamos recién. Domingo jugamos la final, lunes ganamos, martes mirá los festejos, miércoles el gobierno se niega a reconocer un fallo de la corte. Ya está, se terminó el mundial, no hay más mundial, estamos de vuelta y si querés para el otro lado no puede sesionar la Cámara de Diputados para abrir universidades y no puede sesionar la legislatura para reducir impuestos. Ya está, la política se encargó de tirar al diablo todo el festejo, nos volvió a la realidad automáticamente. La política, además lo digo con pena, yo quiero la política, necesitamos la política, la buena política, ¿no? Pero bueno, así que es rigurosamente cierto porque además la historia nos lo explica. Error del funcionario que cree que algo cambia. Nos da un ratito, un veranito, un tiempo de descanso, una relajación, una alegría, pero no nos cambia, el dólar sube 10 pesos en un día y sigue siendo lo mismo. Seguimos estando en la misma crisis, en el mismo conflicto, en la misma irracionalidad. María, ¿sabés lo que es estar en Qatar y que de golpe cambias unos dólares y te entregan un billete que vale 50 mil pesos en Qatar? El billete máxima de nominación de Qatar es de 50 mil pesos nuestros. A ver, no estoy diciendo que Qatar sea mejor que Argentina, estoy diciendo ¿es verdad que tenemos que tenemos que tener un billete de mil pesos como máximo? ¿Que no llegas a comprar un kilo de lechuga? Bueno, todas esas cosas claramente le pasan por arriba a un mundial de fútbol y un mundial de fútbol no te lo va a tapar. Como no se lo tapó a Brasil cuando ganó en el 2002 y ganó Lula siendo oposición, como no lo tapó en el 86 que un año después Alfonsín tenía una hiperinflación y empezamos en un gran conflicto, bueno, venía Semana Santa un año después, no pasó en el 90. Finalistas, Balcón, Menem, al año tenía que estar Cavallo, está todo prendido fuego. Entonces, es un facilismo, una simplificación de buena parte de la clase dirigente que cree que un factor externo, etéreo, volátil, va a solucionar los problemas que ellos no son capaces de resolver. Intentemos contar qué es lo bueno que nos deja todo esto que pasó y también qué es lo malo, qué es lo que nos tiene de mal humor, qué es lo que vemos que no cambia. Respecto al fútbol, pronto nos vamos a dar cuenta cuando volvamos a no poder libremente la cancha. Yo creo que es un momento histórico para la AFA, para Tapia. La legitimación que le da Messi desde el afecto que le tiene Messi a Tapia, más la victoria deportiva, yo creo que es un plafón que yo le sugeriría modestamente a Tapia utilizar para pegarle un viraje fuerte al fútbol doméstico. No tiene coherencia, no hay un hilo conductor entre ser campeón del mundo y el equipo más poderoso del planeta, organizativamente haber trabajado como se trabajó en la estructura interna, en la coherencia y pasar a no tener público visitante en las canchas, tener 30 equipos en un torneo, querer abolir que un diputado pida eliminar los descensos para salvar a un equipo de su ciudad, todo eso lo que pasó, gimnasia a boca, los escándalos, los barra bravas mandando, me parece que todo eso es algo que se podría empezar a revertir porque soy el presidente de la AFA, campeón del mundo y porque me banca entre otros, ni más ni menos que uno de los mejores de la historia. Y tendría que dar el ejemplo. Y estaría bueno, yo entiendo que no es tan fácil, entiendo que después volvemos al barro, pero hay gente muy importante manejando clubes y presente en la AFA en este tiempo, María Laura, nunca antes hubo tanto factor de poder involucrado en la AFA, es un momento que sería interesante para demostrar que podemos ser también campeones en el torneo doméstico. ¿Qué dice de la Argentina lo que pasó fuera del deporte? ¿Qué dice de bueno y qué dice de malo? Yo, a ver, fue muy sintomática hasta el lunes, hasta los festejos posteriores, hasta los festejos vinculados con la llegada del equipo a la Argentina, donde me parece que hubo bastante egoísmo, me parece que hubo una muy buena señal de celebración en paz, de celebración con mucha alegría, casi sin excesos, casi sin errores, casi sin cosas desagradables, es una operación muy importante. De parte nuestra, porque, ¿cuál fue el operativo policial? ¿Cómo podés calcular que va a haber 3 millones de personas en la calle festejando un título en todo el país? 10 millones, nada, y no necesitamos coerción ni que nos controlara para poder festejar tranquilos y no ser macanas. Después, yo creo que hay un contraste muy nítido entre la capacidad organizativa que tiene un plantel para llevar adelante un título y la incapacidad organizativa para armar un festejo. Yo sé que, no tengo duda de que no es fácil armar un festejo después de ganar un mundial, pero se podría haber hecho algo, intentado algo, y no que sean una hora y media en un bondi que no puede pasar de la Richeri y que como no puede circular mano vamos todos al diablo. No, a ver, puente, nadie puede imaginar, yo no puedo imaginar que un tipo se iba a tirar del puente arriba del bondi, pero no pone gente de la policía en el puente por donde va a pasar el puente, podría haber, ha habido un tipo con aceite hirviendo como en las cienes inglesas también, o un tipo con un cuchillo, cualquier cosa y no había nadie controlando los puentes que tampoco son 2.000 los puentes de la Richeri, son algunos. Bueno, como eso muchas cosas se podrían haber previsto, si, no digo sea fácil, por ahí lo más fácil hubiera sido acotar el festejo geográficamente. Lo que estás contando no, nos da la idea de que podría haber sido una tragedia también. Desde ya, como tantas veces. Cuando me hablaban de la celebración, de la idea de recorrer hasta el obelisco, digo, ¿y quién va a controlar que no haya un loco en un edificio haciendo más ganas? ¿Pero qué nos dijo que no hubo un loco que agredió algo? Que la mayoría de nosotros somos buena gente con aciertos y con errores. La enorme mayoría. Después hay tipos que aprovecharon para saquear una casa, tres departamentos en Belgrano, otros demente que rompiendo la vidriera para afanarse una moto delante de la gente. Todas estas cosas o cosas peores que son los ventajeros, los que te afanan, ¿viste? A mí me pareció enternecedora la imagen del señor en Lanús subido a un colectivo donde avisando que tenía un celular que alguien había perdido. Está buenísimo nos pasan estas cosas. Insisto, somos la enormísima mayoría buena gente. Pero bueno, detrás de eso necesitamos a alguien que nos ayude a que el que no es buena gente sepa que hay consecuencias si no sos buena gente. Pero en Argentina no estamos aprendiendo sobre las consecuencias. ¿Dónde está la consecuencia si la mayoría de los crímenes o delitos que se cometen son impunes? No hay consecuencias. Entonces, ¿por qué no voy yo a la cancha y voy a arruinar el festejo de todo? Me voy a tirar de cabeza arriba del bondi. Imagínate si le quiebra la rodilla a Lautaro Martínez o si se mata el tipo. ¿Por qué? Pero no fue por casualidad. Pero no fue por casualidad y además, pero ¿por qué no por ahí tu hermano está 10 kilómetros más adelante esperando ver lo mismo que vos? No te adueñes de la celebración que es de todos. No vale, no hace falta. No es lo que corresponda. Es un momento extraordinario. La mayoría de los argentinos, repito, no vio a Argentina ser campeón en el mundo de fútbol. A algunos le parece una banalidad, lo respeto. Para otros es maravilloso y te lleva las lágrimas, me incluyo entre lo que le pasó. Bueno, celebremoslo, no lo arruinemos. Y nos cuesta un montón. Y retomemos lo que nos deja la Argentina, ¿no? Salir campeones un día, al día siguiente esperar a la selección. ¿Y vos cuál crees que le arruinan? Salir a la calle y después que el presidente desconozca la corte y su... Y lo que vos quieras que venga después de eso. Pico de 10 puntos, 10 mangos el dólar para arriba y las cosas que te cuentan que no pasan. Yo tengo un problema grave, María, en mi vida y es que yo vivo, al vivir mucho con el deporte, hay un condicionante que tengo que hacer el resultado. Yo no te puedo decir a vos que ganó Francia el Mundial porque vos sabés que Argentina ganó el Mundial. Bueno, en la política pasa lo contrario. O no, te dicen lo que quieren según lo que les parece. En el deporte no pasa eso, entonces para mí es muy lineal. Yo no te puedo decir mirá, ganamos la Davis en el 2021. No, perdimos primera rueda y no ganamos un partido. Bueno, listo, violenta en bolsa. Ahora, en la cotidianeidad me encuentro con personas y me encuentro en un país que no es el que vivimos. Bueno, nada, yo creo que será cuestión de apelar a la buena voluntad y que generaciones futuras nos corrijan, nos enseñen. No sé, a mí me da una cosa, María, como un gran contraste. Gran contraste. Y no digo que sea traspolable un éxito deportivo, un éxito del fútbol a la política cotidiana. Pero sí por lo menos entender que, como decía el general, la única verdad es la realidad. ¿Cuál es el contraste? A ver, ponelo. Para mí el más fuerte de este mundial claramente es el poder de representatividad que encontramos en los futbolistas y que no encontramos en la clase dirigente. Y en esto hay excepciones maravillosas y tampoco hay exclusiones. No considero que un espacio, viste que ahora no hay más partidos, hay espacios. Es un artilugio para que haya de todo en todos lados. ¿No? Peronista, radical, izquierda, derecha, arriba, abajo. Bueno, en ningún espacio yo considero que haya una posición inmaculada de representatividad plena. No lo veo. No veo que en algún lugar siguen hablando su idioma. Bueno, hablando su idioma los futbolistas nos representaron como nosotros queremos que nos representen. Más allá del título, porque cortemos la final, cortemos la semifinal, vamos atrás y ya había celebración en la Argentina. Cuando le ganamos a Países Bajos ya estábamos fetejando. Cuando le ganamos a Australia estábamos fetejando. Eso quiere decir que sentíamos, no éramos campeones del mundo, pero sentíamos que nos daban algo que estamos necesitando. Gracias, Gonzalo, por estar rato. ¡Gracias!